Me pido hablar con ese mal ¿Por qué no puedo jugar con Silver? Porque no puedes y ya ¿Pero por qué no puedo jugar con él? Porque no, le haces más caso alto a mí No es cierto, le hago más caso al Fallen ¡Ceviche! ¿Qué le dirá a Ceviche? Que yo personalmente lo quiero conocer, güey ¿Por qué, güey? ¿Eres fan del ceviche? Me cae bien, sí, güey Es bien buena onda, pinche vato, tú estás bien meco, güey Te presento a Sultano, mi brother ¿Cómo estás, Kev? Tu novio, güey, tu pinche novio Es mi hermano, c***o, en vida real ¿Cómo es mi hermano? ¿Se acabó de decir brother? ¿Qué significará brother? Mi cuñado, mi cuñado Sultano No te preocupes, güey, yo estaba igual ¡Mi cuñado! ¿Qué pedo es nuestro ADC y nuestro pinche ADC? ¿Es... sí, bro? No pinches mames, güey, ya empezamos bien pinches mal Te recuerdo que jugaste tus tics con el Renzo cuando estábamos jugando bot Güey, pero era normal, eso es desclasificatoria, güey Es flex Me lo tomo muy en serio Yo... ¿Cómo dijiste eso, güey? ¿Cómo dijiste eso? ¿En qué video, güey? Ahí tomaba... No me acuerdo exactamente en cuál, güey, pero... Me acuerdo haber dicho que... Te hubieras... O sea, ahí dije, sin... Sin juzgar Porque no tiene nada de malo, ¿verdad? Pero creo que eres de los youtubers más trolls en su forma de jugar League of Legends Y no tiene nada de malo, güey Porque hace buen contenido de gracioso, güey Si la fallas, güey, pinche vato, güey ¿Cómo rayas a fallar eso? Chécate este flash Ale, 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 inita Vámonos, Ricky Pero pinches, mátalo, güey ¡Sí se muere, güey! Douglas, una... Jalao Pinche minion ¿Y qué decía? ¿Y qué decía? Pues Siggs no sirve de ese, güey Oye, sí, ya tenemos que... Nah, pinche Siggs no sirve, güey Ese oro no está troleando, güey, lo voy a flamear ¿De quién es el suscriptor? Mío no es, ¿eh? ¿Te estoy haciendo lo mejor que todo? Trata a la gente con respeto, qué bueno, mami Estás pasando de... Eh, güey, te vamos a madrear, ¿eh? Lo voy a pinches flamear, güey Oye, ¿por qué no invitaron al horno? Aquí al chat, porque esté hablando con nosotros, güey Neta, pister ¿Qué pregunta, eh? Pinche pister, ¿eh? Qué pinche mala onda, güey ¿Dónde están tus pinches modales? Lo estás pasando de... Dale ese pinche Yasuo, güey Vamos a matarlo, vamos a matarlo, dale Ahora todos son pinches Hola ¿Buena? Y se quejaban de que nosotros decíamos mucho, güey Y que hemos dicho mucho pinche Güey, yo digo mucho, güey Y digo mucho pinche, güey ¿Fueron a la escuela privada o a la escuela pública, ustedes? Las dos Las dos Las dos, las dos Ustedes ya me contaron la historia, ya me acordé ¿Tú qué, güey? Las dos ¿Qué? A ver, ¿a cuál escuela privada fuiste? Se llama Monteverde ¡Ah, claro! Aquí hay, güey ¿Te imaginas que hubieran ido a la misma escuela sin saberlo, güey? Güey, yo estoy seguro de que Silverde iba a verse ese niño castroso de que Maestra la tarea No, hombre, güey, ¿cómo querés? No, de hecho, a mí una vez me dejaban sin recreo por escribir mal, güey O sea ¿Qué voy a decir? La maestra no le gustó mi letra, güey ¡Ay, se maman con eso! Pues es mi letra, ¿qué quieres que haga? No estoy haciendo nada mal Hice la tarea y me califica mal ¡Ay, pinche letra fea! ¡Pero es mi letra! Es como si llegara y me dijera ¡Wey, cantas bien feo! ¡Pero es mi voz! ¿Qué quieres que haga? No, ahí sí estás bien p***o, güey Sí puedes cantar mal, güey Y también puedes escribir bien Yo creo que la... Estuvo correcto, güey Porque a mí sí me gusta escribir chido, güey ¿Y el hecho de que cuando escribas mal te lo digan? Mira, es como esfuérzate más, ¿sabes? A ver, cuando decimos escribir mal es por falta de ortografía o de... O que de plano tus letras están bien feas No, 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 o sea que mis letras estaban feas en ese entonces, güey Pero ¿cómo uno puede mejorar sus letras, güey? Con práctica, güey Entonces por eso quieren que vuelvas a escribir Pues mira, güey, tú estás practicando y no sales de platino, güey Tú c***o, güey No, ya no acabo, güey ¿Ya me morí? ¿Ya me morí? ¿No? Güey, ¿qué pasa si te mueres y no hay eso de diamante? En el domus ya hubiera llegado a diamante una vez Entonces no hay tanto pedo Güey, nos vemos en 30 años, a ver Y ya me puedo burlar Tú también sigues en platino, ¿de qué lloras, güey? Bueno, sí, pero yo estoy consciente de que mi letra no va a mejorar, güey Ahora, pero tú ya te rendiste, güey Ya, ya, pinche letra toda fea, güey Se muere, se muere, se muere, gangplank Está bien Venga, yo me moro antes No, manches, se escapa Voy a flashearme, da igual Total, ya me rendí Total, ya me rendí Total, ya no salgo de platino Atrás Güey, jalas y jalas literalmente, ¿ok? Vamos por allá Jalo, jalo A la vez, se arroba y Francisco Gracias por las 10.000 estrellitas, brother Uy, te mamaste Muchas gracias, bro No, que no estés en stream, puñeta Nos timaste, Kevo Verga Nada, güey, no estés en stream Radio Hola, Silver Estamos aquí con mi compañero El Kevo ¿Cómo estás, Kevo, en esta bella noche? Muy bien, brother Aquí estamos, dándole con toda la partida ¿Tú qué tal, my bro? Eh, súper bien Aquí también te hemos invitado A Sultano X ¿Cómo estás, Sultano? Es un gran honor para mí Estar aquí Estamos aquí de invitado Al legendario Hola, Silver ¿Cómo estás? Hola, Silver ¿Cómo están? En el podcast del día de hoy Vamos a hablar de un tema Bastante importante Para la comunidad de League of Legends El aborto Ya van, de hecho, dos jazos Que te, que, que no plan, eh, güey Eso es, eso es Yo creo que yo sí podría encontrar un jazos Yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo Con esta vida, güey Oh, my God Su madre Casi miro buena vista Ok, ¿neta? ¿Quieres que gane al Nautilus? Sí Ale Sin miedo, sin miedo Sin miedo, sin miedo Sin miedo Sin miedo, sin miedo ¿Cómo es? Sin miedo Ayuda Ayuda, me muero Buena, buena, buena ¿Tipiste eso? Oh, wow El Horn nos va a carregar ahorita, güey 0-6 Vamos, Horn Tú puedes, multi-bit Güey, mira el todo, brother Ay, no tiene vida este bato No lo había visto Deja, eso es mío Piste, fuera de aquí Güey, no se lo va a ayudar nadie, güey Nada más porque acabas de poner esto en el guardo Míralo Ay, 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 ay No manches Te la, te la aplicó todita, eh Madre Vámonos, güey, buena ¿Qué está pasando en mí? ¿Quién tiene el mejor score de todos nosotros hasta ahorita? Nadie Todos estamos de la... Se amó, güey Se amó porque Horn va muy mal Entiendes Por si no entendieron Es gracioso, güey ¿Todo está hoyazo? Ay, buenísima, Silver Está bien Está bien Muy buena Muy buena Muy bien Oye, creí que Silvio no iba a hacer nada Pero sí su hago, güey Güey, si yo soy el que mejor score tiene, güey Ah, ese vato Pero es un soporte, güey No cuenta No se mueran, no se mueran Sacrifiquen la torre Ay, perro Buena, Silver Güey, pensé que el ulti-dorn iba a ir para pegarnos a los otros Ey, va su Dios Ale, ale, ale Mira este doble kill Buena ¿Vamos? ¡Timple kill! No, estoy agarrado en el piso, güey Todo bien, todo bien, todo bien Este es mío, este es mío Soy un Jax No me la robes, pinche Se llegan por detrás Que venga, que venga Soy un Jax No, Silver está bien Ayuda Ay, no manches, Silver Vente, güey Sin miedo Sin miedo, Silver Yo no estoy Digo, Pister Ese ABC no hace nada, güey Ah, güey, muy bien Siempre confía Falta un jungla, güey, la verdad Es que mira, se fue por el guinzo, güey ¿Qué clase de jungla se va por el guinzo con Jax? Necesitamos un tanque, claramente Dado que las cualidades tanquesivas del horn ¿De qué me hablas, güey? ¿De qué hablas? ¿Cómo que guinzo? Necesitamos un tanque, güey En serio Está el horno, güey Pero va a ser 8, güey Tanquea más el Kha'Zix, güey Ayuda, ayuda, ayuda ¡Muy, me vas a estuñar! El Yasuo está expuesto, está expuesto ese men Ay, fallé Sigamos, sigamos Vamos, Pister Muy bien, Pister Muy bien, uno Papá Ya viste que Ey, yo quiero una disculpa formal para mi horn Que está jugando muy bien ¿Y quién le está diciendo cacas al horno, güey? ¿Por qué? Vámonos ¿A la vez el top? Ya ves, güey Eso me indica que ese top lane no juega con su equipo, güey Vamos a ganar a través de ese Gangplank No sé, güey Nos tiró inhibidor Me encanta la positividad, güey Me encantaría tener a alguien que no le sirve de mis ranked, güey La verdad Porque estaba cero de vida, güey Oh, oh, oh Está muerto, está muerto Ojo Cero, valero Gangplank muerto, gangplank muerto Ok, venga, venga Seguimos, seguimos Vamos por Yasuo, Yasuo, Yasuo Miedo, miedo, miedo Yasuo primero Yasuo, Yasuo, Yasuo A la vez, se me tiraron toda esta gente Bien Viene aquí, Sultan Seguimos, seguimos Necesitamos un CC Vente, vente, Kevo Ah, chingada, man Voy a jalar a Katelyn, bro Eh, pushamos Midlane, pushamos Midlane, pushamos Midlane Oh, ok, güey Buena Muy buena Oh Vale, vale Tenemos varón ¿Suport carry o qué pedo? Ah, varón, varón ¿Quién empuja? ¿Quién empuja? Orn va a limpiar todo eso Yo va, Kevo Yo, yo, yo Yo va, Kevo Yo tengo va, Kevo Vamos, vamos Sin miedo, sin miedo Qué bueno que el Kevo se compró el Guinsoo para matar a Varón rápido A huevo, huevo A huevo Ahorita lo jalo, ahorita lo jalo, ahorita lo jalo Güey, lo jalas pa' qué? Pa' que se lo robe Muy bien, muy bien, Silver Ya, 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 ya gasto salto y flash Ya no puede entrar Me duele, me duele mucho esto Ah Bien, muerto Me curo, me curo, me curo, me curo Güey, el Gunplan, qué buena onda ¿Haciste cómo nos ayudó con el varón? Eh Vámonos Vámonos Güey, eh Diviamos Ah, me duele Diviamos Oh, lo, besia Silver, cúrame ¡Silver! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ay, brother! ¡Ale, dale! Son muy buenos ¿Buena? Oh, está aquí, está aquí ¡Ay, qué buena, güey! No manches, el Silver, güey El Silver está usando hacks Nada Sí, yo creo que sí Yo siempre estoy usando hacks Pero hacks humanas No del juego ¿Vas a atorar? ¿What? Ayuda, Kimmy Vente, Sultano Sin miedo Me tiro Ultima y Nautilus por nada, eh Tira todo, Sultano Tira todo Mira, 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 mira Tira todo, Sultano Tíralo todo ¡Oh, my God! Muy bien, men Ya me morí No hice nada El quebo va a hacer pentakill ahí Dos kills No, no puedo ¡A la Ketlin, a la Ketlin! Tres kills Al Gunplank, al Vanplank Cuatro kills Este men ¡Cuatro kills! ¡Vente, güey, vente! Buena, baby Nice Si no lo digo, no lo creo Buenísima, güey ¿Podemos ganar? No, no, no Treinta kills cada uno, güey Nada de ganar Nah, ya gané, güey ¿Qué te dije, güey? El quebo es el más troll de todos los youtubers Güey, si hubieras venido aquí, ganábamos Pero, güey, ya me tengo que ir Porque no me hiciste, güey Ay, ¿por qué no dices Que te tienes que ir, güey? ¿Qué? ¿Qué? O sea, dice En la partida No en la vida real, güey Ah, ya Güey Chequeo, güey A mí se me hace que estén Me maté, güey Güey, no quiero ganar, güey No quiero ganar Es más, ahorita Fedeo, güey Para que no ganemos, güey Hablé en serio, güey Treinta kills cada uno Así se puede, güey Ah, ya sé por qué Está haciendo un video de YouTube El quebo Entonces ese, güey Tiene que hacerlo divertido No, güey Lo que pasa Siempre le dice Al ceviche o a Lillin O a lo que sea Güey, vamos a hacer esto Vamos a ir al otro Con su pinche video Ya lo sabía, güey Güey, el Silver y yo Tenemos exactamente El mismo score, güey No me vas a decir esto, güey El que gana El que gana, güey El que gana El pack del pister, güey El que gana El pack del pister, güey Todavía no quiero ganar, güey ¿Por qué no hace nada, horno? El horno tiene que meterse primero ¿Por qué no? Güey, pingueale ese, güey Pinches pingueale, güey Pinche, güey No peleen, no peleen Voy a hacer backdoor Voy a hacer backdoor No peleen ¿Cómo que backdoor? Sí, vas a hacer backdoor No, 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 pister No, tú no Tú eres el blanque Vas a hacer backdoor Exacto Matea, matea ¿Vamos a perder? No, 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 no Nada más háganse para atrás Hay que reiniciar esta pelea No le hagan caso a ese güey Déjalo morir, déjalo morir Güey, se murió con todo ulti No te lo puedo creer Wave clear, wave clear Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Estoy flanqueando Estoy flanqueando, eh Estoy flanqueando muy flancamente Contra Kaylin ¡Oh! Pister, hazme un... No, 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 yo hice nada ahí ¡Ayúdenme! Dios mío, muérete tú Wow Pister, jugaste muy bien, eh Un aplauso para el pister, por favor Espérate, voy En 3, 2, 1 Que yo afuera ¡Ah! Ven acá, hijo de la chingada ¿Qué bo? ¿Qué bo? Ven acá, pinchoto ¿Qué bo es? ¿Tú puedes? Este vato, pobre Eso es Toño, el tigre de los coles ¡De los coles huevos! Me encanta la frase ¿Qué calificación le pondrías a Lorne Después de esta partida, güey? Un 0, güey ¿Cero en conducta? Güey, ¿qué haces, brother? ¡Qué! Güey, soy un Jax Mira esto ¡Ve! Que te va bien, güey Lo estoy viendo, güey Lo estoy viendo, güey ¡Ayuda! No, machis Me quedé sin maná ¿Qué, güey? Yo confío en ti Ese Pister, güey No ayudó en nada, güey Lo voy a pinguear Güey, me chingué de vivir Mientras tú estabas valiendo verga Ya se hicieron el alma, güey No nos los quedamos nosotros Triste, pero no hemos perdido todavía Bueno, no desconfíen Chale, si tan solo la hubiera ganado Con Pister esa vez Voy a quitar las wards Ya no va a haber visión en el mapa, chavos No, ¿cómo crees? Sí, ya es late game La visión no es importante Estás baboso ¿De qué hablas? En let game la visión es lo más importante ¿Entonces vende todo por wards? No morirte aquí, que es lo más importante, bro Güey, se la mataba Pero me quedé sin maná ¡Muy bien, muy bien! Ahí está la kill Muy buena Ven aquí, pinche cosa de hecho Todo bien Ya ganamos Vayan, ahorita los esperamos allí Go, 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 go Este güey está troleando Está troleando duro ese hombre Sí, sí, sí Uy, sacrificó el horn Te lo chingaste Güey, yo ni siquiera le dije que fuera, güey Reporón, güey Reporón, está troleando ese men Guau ¿Qué les dije, güey? Qué vos es un troll, güey Cállate, güey Ahí quería hacerme la kill Pero no se pudo, güey Sultan, ayúdame, güey Esto no es bueno No, no, no Hay que dejar esto Esto es bueno Esto es muy bueno Muy bueno Váyanse, váyanse, váyanse Bueno, eso, pero sí estaba aislado Si el horn no estaba aladito de mí ¿Cómo rayos el pister me alcanzó en kills, güey? Le estaba yendo de la patada Ven acá, ven acá Cierra lo tú, cierra lo tú, cierra lo tú Cierra lo tú Mírenle aquí, güey No mames, perdón No pensé que lo... Ok Muy buena, horno, buena, buena No mames Flaxó la Kaelin, ¿eh? Ok Wow ¡Mira la madre! Este gato, ¿qué? Qué presumido, ¿eh? Pero bueno, agarraste también el dragón Hay que vaciar, hay que vaciar, hay que vaciar Espérate, cinco segundos ¿Qué? Ay, no maches Me lo dijiste retarde Sí te esperaba No sé por qué tu tono me hace sentir como que no era cierto eso Sí, yo también es lo que iba a decir Ay, perdón, güey Sí te esperaba, güey No sé Güey, es neta, güey Ah, chav, esta gente Eso son hoy más fingido aún, güey No No, güey, de verdad ¿Qué te ríes, güey? ¿Qué te ríes, güey? Este es Sultano Muy bien, Sultano Uy Güey, estaba invisible, pensé que se había muerto Ah, chiquita Toda esta partida pasó, güey La neta le agradezco al Kevo, güey ¿Por qué? Hubo un momento en el que podíamos ganar Pero no vino, güey Y gracias a eso fue tan divertida esta partida, güey Así que te agradezco públicamente ante todo Le voy a dar honor a Pister Carrió más chido que el Kevo No, no, güey A ver qué no es